¡Largaron el premio Nimi Array! Salen agrupadas, la competidora trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1 hasta Wulfa Key. Saca pequeña ventaja sobre el 4, Pompeya Sky, que pasa a comandar la tercera ubicación, viene avanzando desde el fondo del 9, Mirtina Hu. Cuarta colocación para el 5, Long Ring. Recorrieron los primeros metros de la prueba en busca de la señal de los 800 metros. Con la puntera del 4, Pompeya Sky. Un cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, Mirtina Hu. Por dentro lo viene haciendo el 1, Ata Wulfa Key. Entre ambas se viene desempeñando el 5, Long Ring. Más abierto lo viene haciendo el 8, Culturada. Enfrentando la señal indicatoria de los 500 van a hacer el ingreso a la recta final. Intenta la disparada del 4, Pompeya Sky. Saca ventaja sobre el 5, Long Ring. Más abierto lo viene haciendo el 8, Culturada desde el fondo del 7, Taylor Regain. Descuentan los últimos. 150 metros para el disco. Con el 4, Pompeya Sky en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 8, Culturada. Y más abierto lo viene haciendo el 7, Taylor Regain. Descuentan ya los últimos. 50 metros para el disco. Abierta domina el 7, Taylor Regain. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Culturada. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!